Citas con Dios En nuestra iglesia quizás decimos por qué no podemos estar aquí, por qué no podemos estar allí en el lugar, en la iglesia, en la localidad, en la locación mejor de nosotros, pero es un tiempo de regocijarnos y ver la mano del Señor. Yo quiero compartirles en este día esta palabra y la he titulado Decisiones de Terminal Destinos y vamos a ver el ABC de este tiempo. Vemos de verdad que 40 días de este tiempo que Dios nos ha tenido en los hogares, en las casas, ha sido un tiempo de privilegio, sí, con muchos cambios, pero Dios lo ha hecho con un propósito. Dios lo ha hecho con un propósito de que quizás estemos guardados, estamos en quietud. Y yo estudiando la palabra y recuerdo de un gran teólogo que escribió un libro que Moisés, líder de montes y valles. Y este libro es un libro muy bonito y vemos a Moisés como tuvo que enfrentar tantas cosas y quizás tú y yo estamos hoy en ese tiempo de enfrentar muchas situaciones. Dice que hoy quizás son los 40 días donde hemos estado, completamos 40, 41 días de estar en casa, estar junto con nuestras familias, que quizás por los afanes de los días no podíamos estar porque cada uno salía a sus actividades, a sus labores y se nos olvidaba que hay momentos que hay momentos que hay momentos que estar en quietud. Hay 40 días que duró el diluvio, leía 40 días del éxodo, 40 días que Jesús fue tentado después de ese ayuno. 40 días son los que recomiendan los científicos o la parte médica para que una mujer después de que tenga a su bebé pueda estar en quietud, en reposo. Y 40 días en la Biblia son cambio, según los teólogos, los estudiosos de la palabra, nos dicen que es un tiempo de quietud, un tiempo de reposo, un tiempo de cambio. Y yo lo he titulado así, y el éxodo 15-22 nos dice, estudiando la palabra, quiero llevar a colación esta palabra que dice, éxodo 15-22 que nos dice, y dice así. Moisés hizo partir a Israel del mar rojo, salieron al desierto de Chur, y anduvieron tres días por el desierto de Sinayatáhuac. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Yo le di a esa palabra y decía, oh Señor, cuánto tiempo de verdad que Tú nos tienes aquí. Primero nos advirtieron, por eso les digo que ABC, porque advirtieron para estar un tiempo en inquietud. Y quizás un simulacro, nos dijeron un simulacro, era la preparación para poder estar estos 40 días. Y vemos de que también el pueblo de Israel, para poder caminar y salir de Egipto, ir a la tierra prometida, ellos tuvieron que caminar, andar por ese desierto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en un desierto? Y ahorita hemos dicho, pero qué pasó, hay sed, quizás algunos tienen hambre, quizás otros están con necesidades. No sé cuál es la necesidad tuya hoy, podemos estar con hambre, con sed, pero no solamente alimento físico, sino alimento espiritual. Y necesitábamos regar, como dice el pastor Alberto, regar ese jardín que nos hace falta. Ese tiempo de estar a solas con Dios, ese tiempo de estar en familia, poder tener ese tiempo para orar, para mirarnos a la cara, poder llamar a nuestros amigos, como decía la pastora Yuri en días pasados en una reflexión, poder uno volver a llamar a esos amigos que quizás, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla con ellos? Entonces, al comenzar el tiempo de preparación, Dios nos tuvo para que nosotros estuviéramos ahí preparándonos y diciéndonos, poco a poco te voy a preparar para llevarte a grandes cosas. Y dice, esa es la B, que es tiempo con familia, el oasis de oración, la comida, el vestir. El Señor no nos ha quitado ni nos ha faltado, hemos visto su mano. Nosotros los que estamos en Cristo, los que hemos estado buscando en su presencia, aún los que están pensándolo hacer, hoy te invito para que veas cómo el Señor nos puede bendecir en tiempos de que estamos a solas con Él, tiempos de respuestas, tiempos de poder tomar decisiones. Porque si usted toma una decisión hoy, es guiada por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se acerca a Él, cuando usted quiere hacerlo, miramos en Números capítulo 32, versículo 6, 7, 8. Acerca de verdad, cuando se fueron los espías, Moisés envió a sus espías para revisar cómo estaba toda la tierra, para revisar, el Señor nos advierte y nos bendice, pero Él nos dice, ojo, estén pendientes. Y fue un tiempo de verdad que ellos fueron, pero solamente dos llegaron con buenas noticias. Los otros vieron, dijeron, no, esto está seco, esto está solo, esto no hay nada que hacer, esto está árida la tierra. Pues imagínense en un desierto, con ese calor, ese sofoco, sin tener agua, sin tener nada que hacer. Entonces, estuvo allí. Los únicos que llegaron con buenas noticias fue Caleb y Josué, que se pusieron la camiseta, se pusieron así como dicen los jóvenes, la 10. Dijeron, vamos a seguir, vamos adelante, en tiempos de sequedad, de desierto, en tiempos que no hay nada que hacer, estaremos ahí. Y dice alguien de verdad que muy sabio, Moisés y estos teólogos que dicen que los 40 días en la Biblia quieren decir un cambio. Por eso entonces estamos hablando y diciendo que hasta este tiempo Dios nos ha hecho cambiar. ¿Qué te ha hecho cambiar un Dios? En Éxodo 15-23 nos habla acerca de cuando Moisés estaba allí, ya estaban en el desierto, tenían sed y fueron, se vio un laguito, imagínense en un desierto, un lago. Entonces, cuando hubo ese lago ahí, ellos quisieron, dijeron, no, pues ahí está el lago, hay agua, encontramos agua. Sé cuántas veces dicen, uy, tengo una sed, sed de Dios, tengo sed de buscarme la presencia del Señor. Pero ustedes dicen, hay tiempos tan duros, tan amargos, pero en ese tiempo es cuando Dios se glorifica. Y yo le dice a Moisés, claro que sí, ahí hay Moisés, ese lago. Y él dice, Señor, pero la gente no lo mira, la gente está diciendo, ¿quién eres tú? Que estas aguas son amargas, ellos tienen sed, y una agua amarga, imagínense, una sed bien tremenda. Y el Señor le dice a Moisés, ese árbol que tú ves ahí, derriba, ese árbol allí a ese lago. Y él no, obedeció, obedeció, y en este tiempo, es tiempo de obedecer, de obedecer las autoridades. Uno dice, cuando estuvieran en colegio, cuando comienzan los colegios, hay que obedecer. Nos cuesta obedecer, nos ha costado obedecer, en estos 40 días, en esta cuarentena, nos dicen, no salgan. Y nosotros decimos, no, buscamos que salir. Se fue a comprar un tomate, ay no, voy a comprar un limón que se me olvidó. Ay no, se me olvidó la harina, ay se me olvidó la cosa. Pero mire que Moisés obedeció, Moisés obedeció en el momento que necesitaba, y derribó ese árbol, le echó a las aguas, y las aguas, oh milagro, las aguas amargas se convirtieron en dulces para poder beber, porque un agua amarga no se podía beber. Pero Dios demostró su gloria, su favor, su milagro a él. Hoy el Señor te dice, yo te quiero bendecir, pero también hay que ser obediente. Es un tiempo de obedecer. Si las autoridades dicen, no salgan, pues evitemos salir, evitemos contaminarnos. Y solamente no contaminarnos físicamente. El Señor también nos está enseñando, no se contamine con la gente del mundo, porque Dios tiene su palabra para bendecernos. Es un tiempo también de cambio. ¿Qué cambio en este tiempo has tenido? Tú que estás ahí, dices, en este tiempo de simulacro, en el tiempo de preparación, porque ese tiempo nos ha advierto y fue el tiempo de preparación. Y en el tiempo de la vez de bendecir, el Señor nos ha bendecido, el Señor no nos ha faltado. Y yo creo que a usted no le ha faltado su alimento, su comida. Yo sé que no, porque Dios ha sido fiel. Porque en el que hemos creído, Él ha puesto su mano. Él nos dice también un cambio. ¿Qué cambio en la sed, el cambio que ha tenido usted a través de estos 40 días? ¿Qué cambio usted puede decir que ha podido tener con su familia? Primeramente con Dios. ¿Qué le ha puesto al Señor? Señor, yo quiero cambiar esto con su familia. ¿Qué ha podido cambiar? Hay roces, hay choques. Las piedras preciosas son las que se pulen, las mejores piedras. Quizás nos hemos tenido que pulir porque como todos salíamos a laborar, todos salíamos, cada uno en sus actividades diarias, quizás nos veíamos solamente solo para, en la noche, para quizás comer, orar y dormir. Pero en este tiempo estamos 24-24, todo el tiempo, 40 días, donde estamos toda la familia unidos. Decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacíamos? ¿Qué no hacíamos? Pero lo hemos hecho. ¿Qué cambio tenemos? ¿Qué le ha dicho usted al Señor día? Ya, Señor, cambien mi vida. Señor, puedes cambiar mi vida. Puedes cambiar mi forma de actuar, mi forma de pensar. Señor, esos proyectos que yo tenía, si eran los tuyos. Señor, esos proyectos, puedo tener el dinero del mundo. El proyecto que yo tenía quizás para viajar, para hacer un negocio, para hacer tantas cosas. Pero Dios se ha glorificado y ha dicho, es tiempo de quietud, tiempo de estar a solas conmigo, tiempo de cambio. ¿Qué cambios has tenido tú con estos 40 días? Hoy te invito a que oremos y le digamos al Señor. Señor, es hora de poder estar en tu presencia. De estos 40 días, estos 40 días que hemos pasado. Señor, quiero reflexionar. Quiero decirte cuánto te amo, Señor. Cuánto te he podido conocer. Cuánto te he podido ver día a día, noche a noche. He visto tu mano preciosa en mi casa. No ha faltado ningún bien. Señor, esta decisión que he determinado es un destino. Y el destino lo quiero tener contigo. Quiero tener un tiempo a solas contigo cada día. Señor, quiero tener este tiempo, Señor, cogido de tu mano. Me ha enseñado. ¿Qué le ha enseñado el Señor? ¿Qué le ha enseñado a través de este tiempo? Oremos al Señor. Dijamos al Señor. Este tiempo ha sido para buscar más de tu presencia, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo. Oro por cada persona que pueda escuchar esta palabra. Señor, que caiga en la tierra que tú tienes que colocar esa semilla, amado Dios. Oro, Señor, por las personas que escuchan esta palabra día a día, Señor. Señor, oro por las personas, Señor, que necesitan un toque especial, un cambio en su vida, Señor. Oro por esas personas que necesitan escuchar tu voz, escuchar que tú le hablas, Señor. Permítenos escuchar tu palabra, Señor. Escuchar tu voz audible, Señor. Señor, gracias por este cambio precioso que nos permite, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano nos ha cortado para bendecirnos. Tu favor puesto en nosotros nos llenas de paz, de gozo, de alegría. Señor, gracias por este cambio que has hecho en nuestras vidas, en pensamientos, Señor, y en actitudes, amado Dios. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en este tiempo a tomar las decisiones, pero guiados por ti, Espíritu Santo. Señor, gracias porque el destino va a ser en ti, Señor. Gracias, mi amado Dios. Señor, gracias, Padre de la gloria. Aquel que está enfermo, Señor, con tu mano en sanidad. Aquel que necesita una palabra, Señor, de aliento, levántalo. Señor, aquel que necesita, Señor, que tú lo acompañes, que le des un abrazo, Señor. Aquel que está solo, aquel que está en otro lugar, Señor, y necesita tu presencia, Señor, acompáñalo, abrázalo, Papá Dios. Señor, te damos gracias en este tiempo, te adoramos y te exaltamos, glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido edificación para ustedes. Bendiciones. Bendiciones.